En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos restaurar casi cualquier llave con mando a distancia de cualquier vehículo. Esta sería la que utilizan la mayoría de los Dacia y Renault, pero la forma de restaurar los de otras marcas sería prácticamente igual. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Para el caso de esta llave debemos quitar el tornillo que tiene en la parte trasera, y haciendo palanca en la parte donde se pone la anilla del llavero, separamos ambas partes de la carcasa. Con precaución, quitamos la placa electrónica. Cogemos la carcasa nueva que previamente hayamos comprado. Esta viene suministrada con un espadín por si queremos realizar una copia, pero no lo vamos a necesitar. En la descripción del vídeo os dejo enlaces de compra de esta carcasa para Dacia y Renault y también os dejo enlaces de carcasas para otras marcas. Del mismo modo que la anterior abrimos la nueva carcasa. Tened precaución al abrirlo porque en el interior está el tornillo y podemos perderlo. Ahora cogemos la parte que tiene los botones y le instalamos la placa electrónica. Si la pila está en buen estado podemos reutilizarla, o si ya no tiene carga la ponemos nueva. También podéis encontrar en la descripción del vídeo estas pilas. Extraemos el espadín original de la carcasa antigua y lo ponemos en la carcasa nueva. Instalamos la pila de botón de litio. Importante respetar la polaridad. Recuerda que el polo positivo nos quedaba a la vista. Unimos ambas partes de la carcasa y le instalamos el nuevo tornillo. Ya tendríamos la llave como nueva. Espero que te haya sido de utilidad de este vídeo. No olvides darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chau.